Javier Corral, la segunda es la vencida. Llegas a los 50 años. ¿Cómo te sientes en general? Me siento preparado. Me abruma la responsabilidad, pero no le tengo miedo. El único miedo que tengo es fallar. Porque fallar sería traicionar mis principios, mis valores, el compromiso que he hecho con los chihuahuenses. Quise ser el gobernador del Estado. Participé. Me sentía yo listo. Pero ahora que he pasado por toda esta etapa, este proceso de transición, pues yo digo, por algo no se dan a veces las cosas. Ahora tengo una visión mucho más completa. El tránsito por la vida, cómo ayuda a distinguir lo importante de lo superfluo. Y esa es la visión con la que ahora llego. Además, llego con ganas de hacer las cosas muy bien, resuelto a ser un gobierno referencial en el país, paradigmático. Voy a... Grandes palabras, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Cómo? A ver. Por supuesto... ¿En qué quiere sentar un nuevo paradigma de gobierno? En primer lugar, transformar un modelo institucional, gubernamental, que está pensado y planteado casi siempre y casi en todo para el control político. Y empezar a virar... ...con un virrey. Claro. Así es. Que son los gobernadores. Y empezar a cambiar ese modelo por un modelo realmente de participación ciudadana, en donde el sujeto esencial sea el ciudadano, el destinatario final de la política pública sea el ciudadano. Y realmente es una reforma muy, pero muy ambiciosa, porque es una reforma en la que la primera resistencia es el propio poder. Porque ningún poder se limita a sí mismo, se contiene a sí mismo. El poder quiere más poder. Y la clase política mexicana siempre está pensando en cómo concentrar más poder. Entonces, la principal transformación que quiero hacer es ahí, en una reforma del poder... ¿Una nueva constitución? Sí, sin duda. ...para el Estado. No podríamos intentarla ahora, como lo está intentando la Ciudad de México, porque nosotros ya tenemos una. Y aunque la de Chihuahua también requiere de una cirugía mayor, lo que sí voy a plantear es una reforma integral a la constitución política del Estado de Chihuahua que reconozca, pues, no solamente las nuevas competencias, facultades a la entidad estatal, sino que involucre nuevos esquemas de coordinación fiscal, de participación ciudadana, de transparencia, de acceso a la información, de garantía de los derechos humanos bajo las dos vertientes, tanto los derechos humanos individuales como sociales y políticos. Y en donde Chihuahua pueda ser un referente de incorporación de las principales disposiciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Suena genial, pero a ver, con un Estado que recibes mega endeudado, ¿no? Ya sabes... 56 mil millones de pesos recibiremos la deuda del Estado. La deuda de Chihuahua es, en términos del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, la más alta del país, la número uno. Esto es la deuda per cápita más alta. ¿Y qué haces con eso? Sí te ata las manos de muchas maneras. Por supuesto, ahí se destinan cuantiosos recursos que podrías destinar a educación, a salud, a desarrollo social integral, a promoción económica, los destinas al pago del servicio a la deuda. Bueno, vamos a tener que hacer una renegociación. Tenemos que hacer una reingeniería financiera en donde logremos bajar tasas, extender plazos, que nos permitan conseguir ahorros de eso que se destina al servicio de la deuda. El problema mayor es el déficit presupuestal. Llegaré con un déficit presupuestal, nos entregarán el gobierno prácticamente en bancarrota. Está quebrado técnicamente, se lo acabo de decir a Peña, ahora que lo vi hace un par de semanas. Chihuahua es un Estado que está quebrado. Tenemos un déficit de 4.600 millones de pesos de octubre a diciembre. No tengo posibilidades de endeudamiento ya porque está topado. Vamos a disminuir el gasto. Vamos a aumentar los ingresos propios sin generar nuevos impuestos o aumentar impuestos, sino mejorando los sistemas de recaudación. Por supuesto, vamos a hacer ahorros muy cuantiosos en términos del combate a la corrupción política porque es uno de los valores con los que queremos comprometernos la transparencia y el acceso a la información. Pero a menos de ti, ¿no? Esas son, van a ser nuestros signos. Ese es uno de nuestros grandes compromisos. Cuando yo digo referencial, es porque los temas de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, los vamos a llevar a sus parámetros reales. Oye, Duarte, no Javier, sino César, que es el que te está dando el gobierno. Pues hay investigaciones en su contra. Yo sé que tú no eres Ministerio Público, ni la PGR, ni tienes una bola de cristal, pero ¿qué futuro le ves a César Duarte? Obviamente, haremos una investigación, documentación, integración de las múltiples irregularidades y delitos cometidos. Tú eres periodista, aunque estudiaste derecho, pero ejerciste periodista muchos años. Te casaste con una reportera. Sí, claro. ¿Qué planes tienes para los medios públicos de Chihuahua rápidamente y tu relación con la prensa? Con los medios de comunicación en Chihuahua vamos a generar una política de respeto, de apertura, de cercanía, comprender el trabajo de los medios informativos, aceptar y no solamente tolerar, como se dice, sino aceptar, recibir y ponderar la crítica como uno de los ejercicios que más pueden contribuir a fortalecer a la democracia y a equilibrar al poder. Voy a transparentar la relación en materia de gasto. Vamos a hacer en esta materia una de las prácticas que desde todo el país se voltea a ver. porque vamos a hacer un gasto público racional para actividades fundamentales y esenciales de la comunicación social y nunca de la publicidad, de la propaganda o de la promoción personal del gobernante. Los medios de comunicación en Chihuahua van a disfrutar en los siguientes años de una libertad que en los últimos años no han conocido. Y haremos un sistema público de radiodifusión de servicio público, muy vinculado con las nuevas tecnologías, muy cohesionado con plataformas digitales para que el derecho a la información sea un derecho también garantizado en el estado de Chihuahua. Oye, se están dando hasta con la cubeta los que son ya precandidatos presidenciales destapados, exigen la renuncia de Ricardo Anaya porque si no, no hay una cancha pareja. ¿Tú qué opinas? Que deben atemperarse todos. Necesitamos primero procesar muy bien el resultado del 5 de junio. Estamos obligados a entender cabalmente el mensaje del 5 de junio como un plebiscito de carácter nacional en contra de la corrupción política y la impunidad, el cambio de régimen. El PAN tiene que darse tiempo para demostrar que en esta segunda oportunidad que nos han dado puede cumplir en los hechos, dar resultados y colocarse de nueva cuenta como un instrumento viable para la nueva alternancia que tendrá que ser cambio de régimen en el 2018. Porque Ricardo Anaya dice yo debo quedarme entre otras cosas porque he garantizado que puedo ser imparcial. Tan es así que Javier Corral está en Chihuahua. A ver, Ricardo Anaya promovió sin duda acuerdos muy importantes de unidad en los estados y de reconocimiento de los liderazgos más allá de afinidades políticas. Pues yo encabezaba la disidencia del partido hasta ese momento. Fui su competidor en la elección del año pasado a la presidencia del PAN y vaya que formulé críticas fuertes al partido y al propio Anaya. Pero debo reconocer que se hizo un esfuerzo por trascender esas diferencias y distinguir el momento que estábamos viviendo y quiénes podrían contribuir de mejor manera a conseguir la confianza ciudadana. Ahora, el presidente del partido tiene un papel muy delicado. debe sí mantener las condiciones de imparcialidad y de equidad de la contienda. Anaya puede envenenar su propio triunfo si se desboca en una aspiración presidencial. Hay que darle tiempo al tiempo. Primero es el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Y Veracruz. Y luego Veracruz con los municipios. Después de ahí, tenemos que ponernos de acuerdo. Y también creo que Anaya debiera mantenerse como presidente del partido sin este activismo. Y si en el 2018, de manera natural, ya una vez pintado el escenario, dibujado realmente el escenario, las cosas se ven de otra manera y el partido resuelve que el presidente del partido puede ser candidato a la presidencia, que se dé así solamente. Pero, si no, que la deje pasar. Porque además es muy joven. Y si el partido dice que es Margarita la candidata, que así sea, pero que no forcemos las cosas. Porque entonces vamos a envenenarnos un ambiente en el que tenemos todas las posibilidades de colocarnos realmente en la presidencia de la república. Y muy importante es el Estado de México. El Estado de México puede ser el momento clave para, ahora sí, enfocarnos a un nuevo régimen político. En el 2021 que acabes tu gestión como gobernador, tu administración, ¿qué ocho columnas te imaginarías con respecto a ti o deseas? Javier Corral ha sido uno de los mejores gobernadores de este Estado. Muy bien. Gracias, Javier. Al contrario, gracias a ti, Katia. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de Internet. Hay más de esta entrevista con Javier Corral y como siempre nos esperamos en Facebook y en Twitter. Gracias.